Uh, me tropeé a Kaini, güey. Ahora voy a tener que quitar esta joya, güey. Uh, me tropeé a Kaini. Ah, qué... Me mató el de atrás, güey. Me gusta, eh. Me gusta esto. Se armo esta partida, se arma. Quiero ganarle, güey, porque si la gano la puedo subir a YouTube. Qué increíble. Qué increíble. Qué leyenda, Kaini, eh. Achila. No. Oh, no. Por qué, por qué. Por qué me brincó el compa, güey. Qué huevos del compa, en verdad, en brincarme, güey. Olguno a Kaini! Yando needınız deaktiver. ¡Lanúc fam! Grande lancionda a Kaini, él! ¡Gracias! Ah, la verga, no había elegance No, cabrón Él King, la leyenda No, no salió mi tiro, cabrón. No, no salió mi tiro, cabrón. No, no salió. No, no salió. Lo siento, bebé. No, no salió. No, no salió. No salió. No salió. No salió. No, no salió. No, no salió. Es que, güey, ¿de dónde sacan tantos huevos, cabrón? No salió. 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 Wow, que leyenda Chris Es verdad que pedo wey Están los locos ahorita contra los que estoy jugando Te lo juro, son los mejores wey, leyendas wey Nooo, perdí el 1x1 contra Kamey Kamey No, 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 que estoy escuchando Estoy escuchando Vamos a dar la vida, tenemos que ganar este peo Definitivamente Taco de asesina, yo creo que se lleva a la noche hermanos Sin pedos Definitivamente Wey, apenas te escuché Digo, que pedo, como andas wey, dando la vida contra Kamey Kamey N FPS Tengo la opinión de esta persona, contigo No te entendés Tengo que aportándolo Te digo que es la leyenda, atacos y asesina wey Es otro pedo cabrón, otro fucking pedo Güey, te lo juro Tacos de asesina, homies Es el mejor jugador del mundo, güey Mejor jugador del mundo, cabrón Es increíble Tú tenías a Handwalls, tú, Dani, ¿verdad? Sí, tú tenías a Handwalls en el otro Pero todavía no me paga No, sí, ese güey Yo tengo que tapar, que no estás contra él ¿Cómo? ¿Quieres jugarnos Tuvi? No, pero tú jugas con Shaiso O sea, ¿cuál es el Tuvi? Ah, Chelsea y Shaiso Pero... Ah, por eso, pero este... Handwalls no me va a pagar entonces, ¿y dices? ¿O cómo? No, así te va a pagar, te va a pagar, pero... No creo que ahorita, ahorita O sea, hoy Yo creo que... Yo creo que mañana No, pues... GG Eh, yo creo que sí, este match lo voy a estar subiendo a YouTube, hermanitos ¡Gracias! ¡Gracias!